bienvenidos al poder de la cadena yo soy roberto y hoy hoy vamos a platicar de esta increíble moto en la que me encuentro circulando hoy y si es la vstrom 1000 versión xt que cumple con nosotros ya más de medio año y por lo tanto ya puedo platicarles un poco más al respecto sobre ella mi opinión vale la pena no comprar esta motillo vamos a verlo ahora mismo que les parece si comenzamos por lo de rigor los datos técnicos vamos a verlos y regresamos a platicar comencemos con lo que seguramente le preocupa a muchos y es la altura de esta moto que de fábrica tiene una altura desde el asiento de 850 milímetros con un asiento bajo opcional como accesorio que ayuda mucho a todos esos pilotos de estatura baja aquí yo mi asiento ya lo modifique exactamente a un asiento confort bajo la vstrom 1000 tiene un peso neto de 233 kilos ya con su tanque lleno que es de nada menos 20 litros su motor es un 4 tiempos de 2 cilindros en B con nada menos que 100 caballos de fuerza y un torque espectacular por supuesto es una moto de inyección electrónica equipada con las medidas de seguridad necesarias como es el ABS en ambas ruedas y un sistema de control de tracción con dos modos y capacidad de apagado para disfrutar de las salidas off-road en la rueda delantera en este modelo que es la XT lleva un aro de rayos medida 19 con doble disco de freno y unas pinzas de la marca Tokiko más que suficientes para brindar una frenada segura en esta moto en la rueda trasera un aro de rayos medida 17 también con un freno de la marca Tokiko claro freno de disco la suspensión de la vstrom es regulable adelante y atrás en su totalidad en rebote, compresión y precarga para dejar la moto según tus exigencias o necesidades su freno y embrague son totalmente hidráulicos mientras su acelerador es de generación anterior a un por cable su parabrisas desde fábrica es muy bueno si no eres demasiado alto es regulable en tres posiciones de altura con herramientas y en tres posiciones de conducción de forma manual en marcha es refrigerada por agua una moto muy fría de hecho su radiador es pequeño en comparación con otros modelos del mismo segmento los instrumentos de la vstrom son análogos en combinación con digital y muestran lo necesario para planear tus consumos de gasolina y saber las condiciones de la moto en ruta de fábrica esta moto no viene con un parador central el cual estamos viendo aquí pero es muy recomendable que lo adquieran ya sea para lubricar su cadena o simplemente para hacer una reparación rápida mientras se encuentran en un viaje largo al ser una moto semideportiva según Suzuki no le ponen este accesorio de fábrica pero es más que necesario la iluminación de la vstrom 1000 es totalmente halógena en su farola principal y también en sus intermitentes bueno esos fueron los datos técnicos de esta increíble moto como ustedes ya vieron es una moto muy modesta sus datos técnicos son muy modestos pero es lo que necesitan para rodar y para recorrer todo el mundo créanme no se necesita nada más es más esta moto está muy sobrada en estos datos que ya vimos pueden hacer con ella lo que ustedes gusten ya dependerá del tipo de motociclismo que ustedes practiquen pero en teoría con esta moto pueden hacer su vida diaria pueden viajar cada fin de semana y por qué no pueden darle renda suelta al acelerador una que otra vez y disfrutar de su conducción semideportiva esta moto tiene un manejo muy suave al decir verdad es una moto suavecita a pesar de que es bicilíndrica con un motor 1000 no van a notar ningún golpeteo extraño ninguna vibración fuerte de hecho la suspensión de esta moto yo la califico como exactamente deportiva es algo dura aunque se puede ajustar en todos sus sentidos aún así esta motillo nos queda a deber un poquito algo en suavidad si es que estamos pensando en un manejo por ejemplo off road ahí sí yo difiero un poquito de suzuki ya sé antes de que me digan a roberto yo he visto muchos vídeos de la suzuki bierström que la sacan hacia la terracería horrible y recorre piedras y cerros y claro claro que lo puede hacer al igual que ustedes han visto en las aventuras de este canal yo he hecho todo eso en una moto super deportiva una s 1000 r nos hemos encontrado en el camino con condiciones de terracería y por supuesto las hemos afrontado igual esta moto puede afrontarlo y puede hacerlo pero de eso a que sea lo ideal bueno hay una gran brecha yo no se les recomiendo mucho para el off road esta moto por desgracia es tan soncita es decir su motorcito está en la zona muy baja pero muy baja de la moto es un diseño exactamente para una moto que haga mucho turismo no es que no pueda pero no te lo recomendaría al menos no sin que le pongas su correspondiente equipo como el skid plate si no han visto ese videíto se los dejo por aquí arribita para que le eche un ojo un accesorio que vas a necesitar mucho en esta motocicleta pues al ser pasoncita puede recibir golpes incluso de topes horribles en la ciudad o en algún pueblito mágico donde esos topes son asesinos bueno ahí también puedes recibir un golpe muy fuerte en el cárter de tu moto y no hay nada mejor que tener una plata que lo esté protegiendo todo el tiempo ahora si vamos a pasar a esto de que dicen que es una moto deportiva recuerden que suzuki califica esta moto como una sport adventure que quiere decir eso pues que es una multipropósito que es una moto que puede hacer esas tres cosillas puede ser deportiva puede llevarte de aventura a la tierrita y puede recorrer muchos kilómetros en carretera hacer una moto en el caso de su lado deportivo yo digo que nos deja un poquito a deber claro si la comparo con una moto maxi sport por ejemplo como una sml xr de la bmw o una multistrada de la ducati que son maxi sports esta moto en su lado deportivo si nos queda a deber puesto que sólo llega hasta los 220 kilómetros ya dándole duro su motorcito tiene mucho torque tiene un torque brutal jala durísimo pero ya al alcanzar altas velocidades sólo llega hasta ahí eso sí debo decirles lo hace de una forma más que decente llega muy rápido a esa velocidad la moto no vibra no se siente que pierdas estabilidad al alcanzar esta velocidad ni que el manillar vibre ni que te haga cosas raras la suspensión ya saben el famoso wobbling que el manillar tiembla no eso no lo vas a sentir en esta motillo al alcanzar esa velocidad sinceramente no lo hace estupendamente pero sí claro cuando hablamos de una moto sport pues por lo regular lo que esperamos es que alcance por lo menos los 240 kilómetros por hora esta moto no lo va a hacer pero aún así eso no le resta diversión a la conducción en el lado de el turismo ahí si esta moto es una verdadera moto si vas a poder recorrer muchísimos kilómetros en ella de una forma totalmente cómoda sin preocuparte por la gasolina pues su tanque de 20 litros te va a permitir recorrer casi 400 kilómetros de una sola recargada esto sí si moderas tu gas si le vas dando duro pues por supuesto te va a durar al menos se ocupa su aspecto deportivo pero si vas a un pasito de 130 140 kilómetros por hora vas a ver que el tanque rinde y te va a permitir que hagas tu viaje sin estar separando en cada gasolinera que tú veas si eres de los que está acostumbrado a viajar en pareja créeme tu novia tu pareja tu esposa va a disfrutar esta moto más que tú es sumamente cómoda para el copiloto y si le pones un top case con el truquito de que lo conviertas en sofá también otro vídeo que ya tenemos por aquí se los dejo acá revista si lo quieren pasar a ver de esa forma tu copiloto no se va a querer bajar de esta moto te va a decir sabes que vámonos hasta donde el sol caiga ahí nos quedamos a acampar y al otro día continuamos rodando estas son las sensaciones que esta motito provoca la moto en parado pues es una moto pesada exactamente pesa doscientos treinta kilos de fábrica a eso métele pues tus accesorios tu parrilla tus protecciones tus faros alguna otra cosa que le quieras ahí meter ahí ya súmale al menos unos diez kilitos más si no es que más pero dejemos lo que queda en 240 kilos ya es una moto algo complicada de mover en parado es su rollo de giro que tiene por supuesto es el de una moto que quiere decir vas a poder ratonear entre los carros por favor con mucha precaución esta moto es grande su escape es muy grandote muy feo pero es muy grandote y si no tienes cuidado le vas a dar un golpe a un carro y por supuesto tu escape se va a dañar a doblar no es muy recomendable para el uso diario puede hacerlo sí sí puede hacerlo pero al decir verdad en condiciones urbanas es una moto un poquito gastaroncita pues en la ciudad vas a poder andar entre cuarta y quinta velocidad difícilmente vas a poder llegar a esta velocidad este motorcito es muy finito así que tienes que traerlo en la velocidad en granada indicada puesto que si no lo haces vas a sentir golpeteos aunque tiene la asistencia de revoluciones bajas si no vas en la marcha adecuada como motores bicilíndrico pues vas a sentir uno que otro golpeteo yo se los aclaro porque exactamente yo siempre he tenido votos súper deportivas una que otra bicilíndrica pero realmente un par y a mí todavía esta conducción de motores bicilíndricos de repente me saca de onda el tener que estar jugando con el clutch en las motos de que son de cuatro cilindros ustedes saben puedes ir en sexta y la moto va a 30 kilómetros por hora y recuperar la velocidad sin ningún problema en motores bicilíndricas no si haces eso pues vas a sentir un golpeteo en el motor también conocido como pistoneo eso es malo así que no hay que dejar que pase pero ya una vez que te acostumbras a ese tipo de manejo la moto no tiene ningún otro inconveniente aspectos que no me gustaron mucho de esta moto realmente son pocos por ejemplo sus espejitos que tiene estilo retro te dejan ver muy bien no eso sí no nos queda a deber nada puedes ver todo perfectamente pero esa forma que tienen totalmente cuadrada como de paletas cuando vas a alta velocidad si sientes un poquito como que te frena exactamente como que te jala porque no son para nada aerodinámicos y se entiende no porque esta moto no está hecha para correr aunque es una sport de adventurer realmente no está hecha para correr o tal vez por eso suzuki no ha optado por cambiarlos pero si los espejitos son algo que nos quedan a deber en cuanto a su aerodinámica otro punto negativo es la farola principal el faro principal las luces principales como le quieran llamar ustedes es un faro muy muy bonito en diseño pero muy muy malo para iluminar por supuesto de fábrica esta moto es totalmente alógeno convencional ese alógeno amarillo antigüito que la verdad no alumbra mucho en mi caso que pues ya no veo muy bien en condiciones nocturnas por una enfermedad que tengo en los ojos ahí es donde yo sufro en esta moto y pues la farola principal no me hace mucha ayuda aunque le ponga la luz alta los servicios de esta moto son cortos son cada seis mil kilómetros pero son servicios básicos ya los servicios fuertes son a los 12 mil ya los 24 entre los intermedios por llamarle así son solamente servicios básicos de cambio de aceite lleva aceite sintético por supuesto no es nada costoso el mantenimiento de cada seis mil de esta moto aproximadamente salen unos 790 pesitos y cuando ya te toca cambiar de bujías filtros de aceite y todo eso pues ya se eleva un poquito más a unos dos mil dos mil quinientos si acaso tres mil pero ya en servicios grandes al decir verdad no es caro para una moto de este tipo cilindrada mil o sea grande no es nada caro tan solo el cambio de aceite de la s 1000 el puro cambio de aceite alcanza a veces los dos mil quinientos pesos así que si hacen esta comparación se van a dar cuenta que esta moto no es costosa en su servicio y así que no hay pretexto para meterle muchos muchos kilómetros en mi caso yo adquirí la versión xp es decir la versión más equipada de este modelo no cambia mucho o sea no es que tenga otro motor ni otra electrónica no 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 solamente lo que cambia es que la versión xp viene con rines de rayos en vez de rines convencionales tiene con el plástico de las manetas el spoiler otros colorcillos y hasta ahí eso es lo único que cambia respecto a la versión convencional no es mucho cambio pero también no es mucho el precio y vale la pena adquirir la con rayos si vas a pensar irte en la aventura como es mi caso ustedes lo saben yo no soy apasionado del off-road pero por desgracia me lo encuentro en mis viajes así que prefiero estar bien equipado ahora sí con unos rayos para afrontar esas situaciones ustedes lo saben ahora mismo ya salió la v-strom 1050 es decir el nuevo modelo si pueden hacerse de esta moto todavía háganlo recuerden esta moto suzuki la sacó en el 2014 y la perfeccionó hasta el 2019 que es esta moto o sea que estarían comprando una moto perfeccionada durante muchos años exactamente es lo que yo pienso si se han dado cuenta siempre compro las motos ya cuando van a cambiar de generación porque lo hago porque exactamente yo sé que es una moto ya totalmente terminada con fallas mínimas puesto que el fabricante ya la ha desarrollado durante muchos años y vale la pena su adquisición háganlo con un descuento jugoso suzuki la está dando en buen precio y ya verán que es una moto que vale la pena si quieren esperar con la 1050 xp háganlo también es una opción que van a disfrutar aunque recuerden hacer un modelo nuevo puede traer una que otra falla y en pocas palabras ese es el review de esta gran moto no dejen de adquirirla si es que está buscando una moto de este tipo yo se las recomiendo y como siempre les agradezco el tiempo que se toma por ver mis vídeos recuerden que estamos en contacto